¿Qué pasa si los videojuegos ganaron mucho terreno en nuestra comunidad? Durante años los videojuegos ganaron mucho terreno en nuestra comunidad. No hay persona en el mundo que no sepa o no haya escuchado sobre algún juego actual o de antaño. Por lo general, las personas se sienten bien jugando algún título como Crash Bandicoot, Grand Theft Auto, Minecraft, etc. Pero también hay un puñado de personas que se sienten bien sintonizando a algunos individuos jugando estos títulos. Ya sea por su humor, su carisma, su personalidad, etc. Para este pequeño grupo de personas se crearon las plataformas de video como YouTube o Dailymotion. Eventualmente saldrían plataformas exclusivas para emisiones en vivo como Twitch, quien sigue liderando en este pequeño nicho. Pero también hubo otra plataforma que en teoría era la competencia directa para Twitch, pero que en este año se dio por muerto para fusionarse con Facebook Gaming. Me refiero a Mixer, plataforma que tuvo sus idas y venidas, y que en este video tendrá un análisis de sus aspectos buenos, malos y feos. Comencemos. Lo bueno. Seré breve con lo bueno ya que no son muchas cosas. Ya sea el nombre o los colores que maneja, lo cierto es que Mixer resalta por su alianza con Microsoft. Recordemos que no siempre se llamó Mixer. Al inicio era conocida como Beam, y la compra de Microsoft solo le cambió el nombre y de cierta forma le hizo más atractivo. Pues repentinamente la gente apostó por Mixer, debido al aire nuevo e innovador que la plataforma le brindaba a los usuarios. Y bueno, no miento con esta parte. Desde que lo probé me percaté de algunas cosas que Mixer tenía y Twitch, su competencia directa, no. Por ejemplo, está el hecho de que tu cuenta aumente de nivel aun si no haces nada. Prácticamente podías estar horas y horas buscando videos interesantes y pasabas de nivel 1 al nivel 10. Lo mismo ocurre con los Sparks, la moneda de Mixer. Pero estas solo son obtenidas por hacer streaming o visualizar 50 minutos de contenido. Cosa que le jugaría en contra a Mixer. Y ya veremos el por qué. Algo bien chido que noté es que los seguidores podíamos de cierta forma jugar con los creadores de contenido. Ya que Mixer fue muy innovador al generar interacción entre el streamer y sus seguidores por medio de juegos como Minecraft. Otra propiedad de Microsoft. Ya que este juego podía permitirle a los usuarios invocar cerdos, creepers, arañas, agua, etc. A cambio de una cantidad de monedas de Mixer, lo que aumentaba los niveles de diversión. Y para concluir, Mixer hizo lo que pudo para diferenciarse de su competencia con su sistema muy intuitivo y su academia de creadores de contenido. La cual se parece un poco a la de YouTube o Twitch. Con la diferencia de que se ve más atractivo mediante sus barras de aprendizaje, sus insignias y sus colores. Fuera de eso, cumple el mismo rol que sus homólogos de YouTube o Twitch. Desconozco si Mixer te da algún certificado como en YouTube. Pero aun si lo hiciera, este no serviría de mucho. Lo malo. Bueno, fueron pocas cosas a favor de Mixer. Pero ahora debemos ser duros con ella. Mixer no es más que un Twitch 2.0. Por más que intentaba diferenciarse. Lo cierto es que es muy difícil no recordar a Twitch cuando se explora en Mixer. Por ende, Mixer apenas y será recordado como una plataforma diferente a Twitch. Otro aspecto perjudicial para Mixer es el gran desconocimiento de su público. Y respecto a lo que mencioné sobre la interacción del streamer y sus seguidores por medio de Minecraft. Pues debo decir que no había muchos juegos con el mismo rol. Lo que decepcionó a la comunidad. Y esto se intensifica si consideramos que solo funciona con aquellos usuarios con Sparks. ¿Cierto? Uno puede decir que su público es el de los videojuegos. Pero recordemos que videojuegos hay muchos. Terror, aventura, RPG, ciencia ficción, viejitos, ultra viejitos, etc. Twitch domina el mercado de videojuegos y en todos los géneros porque tuvo la dicha de ser una de las primeras plataformas de transmisiones en vivo. Por ende, segmentó su mercado. Y al darse cuenta del gran interés de los videojuegos apostó por ese nicho. E hizo todo lo posible por albergar todos los géneros. Pero repito, esto solo le pasó a Twitch por su contexto. Mixer llegó tarde. Por ende, tenía que segmentar su mercado aún más. Pero no lo hizo. Asimismo, el COVID-19 era una oportunidad única para Mixer de despegar y poder superar o equipararse a Twitch por medio de estrategias únicas como la diversificación de sus directos. Ya que Mixer desafortunadamente apostó tanto por la emisión en vivo de videojuegos. Que olvidó que también podía haber apostado por emisiones más diversificadas como conciertos, entrevistas, etc. La imaginación es el límite en este tipo de plataformas. Ya para concluir en esta parte, mencionaré que Mixer no ha traducido por completo su plataforma. Lo que generó que el público latino no se sienta tan atraído hacia sus servicios. A pesar de que era tentador, ya que si no me equivoco, Mixer era compatible con las cuentas de Xbox y Microsoft. Empresas poderosas y que en teoría, juntos, podían ser invencibles. ¿Por qué su alianza con Mixer fracasó? Bueno, en este video no hay verdades absolutas. Pero creo que en la siguiente parte sabremos algo del por qué. Lo feo. A pesar de que Mixer sea mejor que YouTube y más o menos similar a Twitch, lo cierto es que Mixer pecó en querer ser la competencia de Twitch. Ya que luego de la compra de Beam y su cambio de nombre a Mixer, esta plataforma se empeñó en liderar exclusivamente las emisiones en directo de videojuegos, ya que son las más vistas. Un ejemplo de esto son los contratos que Mixer hizo con estrellas del streaming como Ninja o Road. Ambos streamers alguna vez formaron parte de Twitch, pero cambiaron de bando cuando Mixer les puso ciertas condiciones para que sean sus representantes y traigan consigo muchos seguidores a Mixer. Al final, esta estrategia les salió en contra, porque fueron pocos los usuarios que abandonaron Twitch y optaron por Mixer. Asimismo, Mixer podía haber generado más nichos de mercado como el de los videojuegos retros o la edición de videos, cosa que al día de hoy Twitch controla. Aunque claro, no por méritos propios. Sin embargo, fue muy audaz al permitir que en su plataforma se fomenten los canales de música, a pesar de ser una plataforma a ojos del público exclusiva de videojuegos. Si Mixer hubiese diversificado sus servicios de streaming, a lo mejor hubiese generado una pequeña pero sólida base de seguidores. Todo lo invertido en el mundo de los videojuegos realmente hubiese valido la pena, ya que habría tenido muchas personas que recomendaran su plataforma de manera natural y sin necesidad de cerrar contratos con cifras exorbitantes. Concluyendo con esta parte, mencionaré dos cosas que fueron cruciales para que Mixer cerrara. La primera es el pésimo clima laboral que, según algunas fuentes de internet, se daban aún antes de que Mixer se llame como tal. Hay muchas páginas y redacciones en las que se menciona que Mixer tuvo un ambiente racista y poco profesional, el cual solo generaba malas decisiones y nulo compromiso por parte de sus trabajadores. Podemos dejarlo como rumores, pero si nos ponemos a pensar, Mixer era de cierta forma gestionado por Microsoft y no hablamos de cualquier empresa. Algo tuvo que pasar para que Microsoft abandone a Mixer y los puntos que mencioné pueden ser tomados como prueba de las malas decisiones de la compañía, las cuales se hubieran generado por un mal ambiente laboral. El segundo aspecto, y para mí crucial, es el nulo trabajo en generar creadores de contenido propios. Nadie negará que el contrato con Ninja y demás streamers fue un duro golpe para Twitch en su tiempo, pero esto, como ya mencioné, apenas se le ayudó a Mixer. Pues lo cierto es que Twitch tiene la dicha de tener creadores de contenido propios y hechos de forma natural. Es más, la mayoría de usuarios de YouTube que hacen directos siempre tienen a la mano una cuenta de Twitch por sus ventajas y el programa de monetización. Cosa que siempre se le reprocha a YouTube, pero que beneficia y mucho a Twitch. Indirectamente, ambas empresas se unieron contra Mixer, ya que si tú como creador de contenido sentías poca ayuda por parte de YouTube, te ibas a Twitch y asunto resuelto. Cabe acotar que en algún tiempo Google quería comprar a Twitch, pero esto nunca pasó. Paradojas de la vida. Algunos usuarios nacen en Twitch por directos de cualquier índole o abandonan YouTube para ser estrellas en Twitch. Mixer simplemente compró streamers para ganar nombre, pero el resultado fue un gran gasto para mantener a dichos streamers. Y nunca se empeñó en darle a los usuarios promedios una grata experiencia. En el poco tiempo que estuve en Mixer para hacer este humilde video, no le vi algo similar a Twitch, que me pudiera incentivar a generar contenido en Mixer. Al menos Twitch me da distintas opciones. En Mixer sí o sí, todo radicaba en videojuegos. Aparte, sus semivacías alas solo me daban algo de desconfianza. Y ojo, las cifras que están viendo en pantalla también se replicaban antes de anunciarse el cierre de Mixer. Claro que también podías encontrar canales con 10.000 o hasta 1.000 reproducciones. Pero bueno, eso es algo que solo los usuarios más longevos de Mixer recordarán con algo de cariño. ¡Listo! Eso sería todo por esta ocasión. Mixer tenía todo para sobresalir, pero malas decisiones, un posible clima laboral deficiente y su nulo enfoque en algún mercado específico aunado al pobre trato al usuario promedio marcaron su final. Tuvo interesantes innovaciones, pero poco pudieron ayudar. Ahora solo queda ver a su sucesor, Facebook Gaming. En fin, ya sin más que decir, ¿qué les pareció el tema? ¿Creen que Mixer merecía desaparecer o debían darle más tiempo? Déjenme sus respuestas en los comentarios que los leeré con gusto. La verdad, este tema sí me pareció interesante. Me da algo de pena el final de Mixer, pero bueno, así es Internet. Si creen que me faltaron más datos o que me equivoqué en algo, entonces no duden en hacérmelo saber en los comentarios. Claro, con respeto y mesura. Dicho esto, no olviden suscribirse al canal, darle like al video y seguirme en las redes sociales. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!